El Tulu Me hace daño recordar el pasado contigo Y me pregunto si a ti te ha pasado lo mismo No es extraño que yo extraño el calor de tu cuerpo Lo que nunca esperaba fue volver a amar y por ti caí Ex amada, aunque ya no duermes en mi cama Te haces dueña de mis madrugadas Cada vez que en ti pienso muero un pedazo de mí Porque pensar en tus labios no es lo mismo que poder besarte En un sueño lucido llegaste Pero cuando despierto me vuelvo a quedar sin ti Hace tiempo que no estás aquí Pero todavía te siento Cuando empiezo a recordar en ti Resucita tu amor muerto Y me enamoro de nuevo Ex amada, aunque ya no duermes en mi cama Te haces dueña de mis madrugadas Cada vez que en ti pienso muero un pedazo de mí Porque pensar en tus labios no es lo mismo que poder besarte En un sueño lucido llegaste En un sueño lucido llegaste Pero cuando despierto me vuelvo a quedar sin ti Hace tiempo que no duermes en mi cama Hace tiempo que no estás aquí Pero todavía te siento Cuando empiezo a recordar en ti Resucita tu amor muerto Y me enamoro de nuevo Resucita tu amor compres Sincere tu amor Resucita tu amor Veo Es哇 Resucita tu amor Mala, mala, mala mía Si yo todavía guardo el deseo de volver a esos días Esa amada mira como todavía Somos consumidos por la misma fantasía Tú siempre decías, nadie te lo hacía Como yo lo hice, dime si es una mentira Esa amada mira como todavía Sigo enamorado aunque ya no eres mía Tell me, baby, tell me Who's gonna replace me If there's only one me, only one you I won't hold you But if it's alright Send me the idea, I'll slide One more time, one more time I'm thinking tonight Send me the idea, I'll slide Let's run it back one more time One more time, one more time We'll stop playin' We'll stop playin' We'll stop playin' Let's run it back one more time 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 Let's run it back one more time